Tiene la palabra el diputado Danilo Flores. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes. En primer término, quiero agradecer la buena predisposición del Gobierno Nacional y del titular de la cartera económica a la hora de incorporar a mi provincia en la modificación del presupuesto para el ejercicio 2020. Contrariamente a lo que algunos sectores interpretan, atender la necesidad de manifiesto en materia de asignación presupuestaria para la provincia de La Rioja no constituye una dádiva. Más bien importa reconocer que somos consecuentes con un viejo reclamo de mi provincia en la distribución de la coparticización nacional. Sin duda, del primer compromiso, del primer año como legislador nacional, hemos adoptado el compromiso con muchos diputados, juntamente en su momento el gobernador Casas, que hoy me antecedió en su palabra en la locación, manifestamos incansablemente el reclamo de lo que le corresponde a nuestra provincia de La Rioja, que se sacó en el año 1988, aquel famoso punto, a donde para nuestra provincia significa un montón de beneficios y de recuperación histórica que necesita especialmente el pueblo de mi provincia. Egrimiendo los argumentos, manifestando abiertamente en el recinto sobre la reparación, que es realmente histórica en materia de presupuestaria, y no porque surge de una cuestión o análisis caprichoso, sino porque la gente, los trabajadores, hombres, mujeres y niños de mi provincia requieren de una asistencia más justa. Vivimos tiempos de crisis, señor presidente, más agudas a las que podíamos imaginarnos. No pierdo la esperanza, especialmente de mi país y de mi provincia, en particular accedan a las mejores condiciones de sustentabilidad económica. Sin duda, haber logrado en esta ampliación presupuestaria, yo quiero reconocer mucho el trabajo, especialmente de la Comisión de Presupuestos, la Comisión de Finanzas, en su presidente, Carlos Geller, en el presidente de la Cámara, Sergio Massa, en cierta manera que habernos tenido en cuenta en esta ampliación presupuestaria para la provincia de Rioja, más de 7.100 millones a la misma y más de 340 millones hacia los municipios de los 18 departamentos de nuestra provincia, particularmente porque, sin duda, que valorarán, especialmente los intendentes, esta educación presupuestaria que permitirá atender muy fielmente innumerables problemas económicos, sociales y sanitarios ante el estado de crisis global que nos está afectando. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, diputado.